Hola, esto es Azclic.com Cuando una pipa estaba surtiendo gas en una casa en Zapopan, se suscitó una explosión, dejando varias afectaciones en la vivienda. Asesinan a un hombre que manejaba un BMW por periférico en Zapopan. La tormenta de la madrugada dejó afectaciones en Tlajomulco y Zapopan. Raúl Eldedos López y César Montes fueron convocados a la selección mexicana para los partidos contra Panamá y Costa Rica. Monterrey se consolidó en lo más alto del torneo Pertura 2017, seguido por América, mientras Puebla cayó al sótano, luego de disputarse la séptima jornada. Houston sucumbe a las inundaciones sin precedentes causadas por Harvey. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!